¿Cómo se llama la pollera que me vas a poner? Es una pollera de gala, surcida, calada, en dos colores, en tonos naranjas y fuchsia. ¡Qué lujo! Mi amor, eso es lujoso. Siempre se ponen dos peticotes. El primero, el que se pone abajo, es siempre uno sencillito, o puede ser así tejido. Y el segundo, el que pones arriba, es el que es más lujoso. ¿Cuántas cadenas lleva esto? Puedes ir desde siete. O sea, no hay un reglamento que te diga que tienes que ser siete, o tiene que ser trece, o tiene que ser cinco. Lo ideal serían siete cadenas. ¿Y esta es? Esta es la huachapalí, esta es la cadena que antes utilizaban para limpiarse los oídos o las uñas. Uno era para los oídos y otro era para las uñas. ¡Mira tú! ¡Me encanta! ¿Y los tembleques blancos? Sí, sí, o sea, las folleras de Gala siempre van en tembleques blancos. ¡Eso está divino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!